Te veo Uy, ¿qué ha pasado ahí? Mira, ¿estás ahí otra vez? Uy, ya fallo Sigilosamente que no me vea Y en la cabeza Una Y así como Legola, ¿sabes? Voy contando Las muertes Uy, el veneno ¿Dos? Te veo Ya no sé ni cómo le he dado, ¿sabes? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes de aquí? Le he dado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Estoy aprendiendo a usar el Hanso Y me parece más complicado que la Widow Venga, otro fuera ¡Uf! Mira ahí Veo un disparo Bueno, va Me voy mejorando, ¿eh? Sí, sí Está divertido el Hanso No sé, las partidas Estas diarios misteriosos Ayudan muchísimo A coger mano ¡Hala! Venga, adiós ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Que te pillé! ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué haces ahí? Me voy No voy No te molesta Uy, soladito ¿Qué te ha pasado? Venga, le voy a decir hola Hola Pues salúdame Es tremenda estunto De pequeño no lo querían Y... ¡Te pillé! Menos mal Que el karma es justo ¿Ves? Solo decía hola Anda, vete por ahí Bueno, va sin vida A ver lo que vemos por ahí Vale, la Widowmaker Y la Pharah, ¿no? Espera Que no te veo Ahora te veo Venga Pesada Cansina Venga, va Que no vas a entrar Ese es tu límite No entras Ahí Venga, va ¡Venga, la carrilla! ¡Uh! ¡Oh, no bueno! ¡Ah! Vale, mira ¿Ah, que encima vuelve? Mira que se ve un poco más cerca para volver Lo voy a dejar ahí por si acaso Espera, eso ¿La Mercy? Sí No hay nadie No hay nadie ¿Por qué siempre cuando tiro la ulti no hay nadie? ¡Qué es lo que pasa lo mismo! No hay nadie Ay, bueno, va Muere Vámonos Hemos ganado, ¿no? ¿Ya? O sí No hay nadie ¡Nos mueres así! Hemos ganado ¡Sando! ¡Sando, perros de limpia! ¡No! ¡Mira el brazo! ¡Mira el brazo! ¿No hay ilegalv... ¡Me muero así! ¡No hay libras! ¿Dónde está el veneno? Vale, ahí Una, dos, tres, ya Que no aparezca nadie por ahí ¡Hala! ¿Y yo dónde he puesto el veneno? Venga, temparla Que raja este del... ¡Mare! Pues el camino lo tenéis hace rincito, eh Vale, me voy de aquí ¡Hijo de perra! ¡Venga ya! ¡Mala suerte, tío! ¡Hijo de perra! ¡Gracias! ¡Ah, este es un cargado! ¡Ahí, joder! ¡Ah, p*** la danza, p*** la danza! ¡Ah, rípe! ¡A luego, hombre! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Y soy una merci! ¡A ya! ¡A la vez! ¡Porque no hay que ir! ¡A la vez! 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 mía, que locos estamos chisteño 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 Oh, que bueno Ser Reinhard poniéndome el estudo Muy bueno Sí, señor Muy bueno Reinhard Se está atropellando el coche Bueno, vamos allá ¿Qué le pasa a este? Venga, te lele Te lele máximo Debe tenerla Que no te me vas a escapar Hombre Te he despeinado ¿Y este dónde va? ¿Qué hace? No Ahí, cepille Coño Con los putos hanzos Venga, va, asómate Acabo de tener a la muerte Acabo de tener a la muerte en la cara Oh, señor Y pasa por encima de mi muerte Y se muere La muy tonta Venga, va Que ya estoy aquí Merci Sí Joder, que solo parece que entro yo Bueno, ¿qué pasa? ¿Los más gritados para mí hoy? Venga, va, otro muerto Me da una rabia cuando en mi equipo Solo hay hanzos, huidos y genjis, tío Al final no tenemos daño No tenemos una puta mierda Tengo que estar yo ahí Matando a la gente Joder, encima me sigue el puto ese Me voy a quedar aquí ¡Vamos! 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 Bueno, no ha estado mal Yo la maté un montón de veces Ella me ha matado cuatro veces solo Ha sido una buena batalla ¡Vamos! 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 ¡Vamos!